¿Quién comienza? Nos vemos piedras, palos, tijeras. Piedras, palos, tijeras. Ay, ya. ¿Cómo se dice la peta? Yo, vos sí. ¿Cómo se dice maíz? Abasi. ¿Cómo se dice yuca? No sé. Maniwi. Ay. ¿Cómo se dice abuelo? No sé. Ceromoy. Ay. ¿Cómo se dice abuela? Sari. Te toca. ¿Cómo se dice el perro? Abara. Abara. Ay, yo no sabía eso. Ya, ¿cómo se dice? Vamos a la leña flojo petacudo. Yo te la pea maipoijo. Ho bopo. ¿Cómo se dice este? Kati kato maipoti. Qué bonito pica flor. Qué lindo es pica flor. Vamos a pica flor. Según dice que la tradición de los huarazués está en un lugar, después se va a otro lugar. Dice que donde pisamos, todo tiene que ser huarazués. Bueno, yo nací en el Santanita, en el Campo Grande, donde vivíamos más antes. Al lado de mi madre, mi padre, ¿no? Acompañé mucho a mi padre, cuando él cortaba la siringa, nosotros nos íbamos con él a las dos, tres de la mañana. Íbamos, este, hacía el senda, ¿no? Así, cuando valía el cuero de tigre, de chancho, para cazar el gato, el tigre, el bicho que se había cruzado tras la pica, ¿no? Habían hartas víboras y siempre me apartaba de él cuando yo las pillaba la víbora y a ellos le gritaba, Papá, ¿qué fue, hija? ¿Qué haces por allá? Te dije que no estés lejos de mí. Y nuestra familia también, los huarazués, siempre estuvimos juntos. Nosotros siempre, no nos hemos olvidado de que antes, nuestro abuelo, él era el capitán, él mandaba a toda la familia, él atendía a toda la familia, comía en una sola casa, ¿no? ¿Y por qué? Porque él era el capitán y por eso nosotros ahora no nos olvidamos, nuestra autoridad, nosotros le decimos a todos, somos capitanes, ¿no? Él tenía cinco mujeres y a varios hijos con sus mujeres, ¿no? Bueno, pero vivían bien, tranquila, no había problema. No es como dicen, no, ahí se desaparecieron los huarazués, claro, hay hartos, somos, éramos hartísimos cuando vivíamos por el río Litene, ¿no ven? Mucha, más de 100 personas eran entre muchachos, ¿no? Y mayores. Ya pues cada uno, ¿no? Se repartió, se fue un poco al Brasil, como ahí en Pimentera. Por todo eso, ahí los huarazués, ya formaron su familia, ya. Teníamos una tía acá en Porvenir, ella tenía a su esposo, ya un chiquitano, de su juventud, de ella, no sé de dónde lo pilló, pero en fin, que ya estaba ya con él. Bueno, mi padre, este, lo, ella lo invitó, ¿no? Que se venga, ya. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer vasca solito, ya? Tus hijos tienen que estudiar, ya, para que no sean los mismos, así como bolas, ya, no sabes leer. Bueno, nosotros ya nos vinimos, ¿no? En una canoa, en canoa por agua nos vinimos. Bueno, ahí nosotros manejábamos la lengua, ¿no? De los huarazués. Ahí ya fueron ya las críticas, ¿no? De los chiquitanos, que decían, llegaron los indios, los indios, los paucernos llegaron, decían. Ucha, para la gente era como que fuéramos unos animales, pues, ¿no? Así al mirado. Ucha, llegaron, lo espiaban a uno. Como que uno no fuera el mismo cristiano, ¿no? Que uno también tiene el mismo, el mismo cuerpo, qué sé yo, la misma, el mismo rostro de otra persona, ¿no? De los chiquitanos, brasileros, lo que sea. Pero la gente se admiraba. Ya mi padre inscribió a mis hermanitos que vayan al colegio. Ellos estudiaron, como le digo. Y era la pelea, ucha, que le digan indio. Bueno, hasta en el colegio, llegaron a los muchachos. Le digo, mamá, que me dieron indio. Bueno, déjalo, mijo, le decía mi madre. Pero después, ya como digo, ya vivimos, ¿no? Entre los chiquitanos, ya nos olvidamos también, ya dejamos de hablar nuestra lengua. Ahí yo me casé con mi esposo. Ya fuimos una familia, ¿no? Aparte ya de mi madre y mi padre. ¿Qué estás a favor? ¿Yuli? Aruna, Leito, Lissita, Wilbert, Carolina, y Alix. Y después los abuelos, soy yo y su abuela. El tigre cuando canta, es cuando va a venir un mal tiempo, va a llover. Y el tigre canta con la boca abierta en el suelo. Por eso es que retumba, ¿no ves? Entonces ahí él canta, oh, 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 al tigre. Entonces, va a venir el mal tiempo. Esta tacuarilla sirve para remedar silbo de anta. Así hace. Escucha el silbo de tacuarilla, la anta se viene. Y ahí ya uno aprovecha. ¡Pah! Esta planta es medicinal. Pata de vaca se llama esta planta medicinal para el corazón. Se irve y se toma. Esto es para los bebés cuando no duermen de noche, ¿no ves? Se cosecha la hoja y se hace como una almohada y se le pone al costado del bebé. Le dije a mi esposo un día, ¿no? Que ya no quería estar allá, me acobardé. Yo fui de la idea, ¿no? Yo le dije un día a él, ¿qué hacemos, Pedro, aquí? Le dije, mira, ya no tenemos hijos que nos atrapen, nos aten. Bueno, nos vamos a picar flores. Allá, mira, le dije, aquí cuesta para salir. Ir a la ciudad. Por eso no se enferma. Tiene que buscar una movilidad y si no tiene la plata para pagar. No sale uno. Todos los años es problema, le dije con los dueños de ganado. Y él me dice, no, este, no se depende de vos, vélo, vos, eso. Si estás animada, nos vamos. Bueno, yo le dije, estoy animada. Ya estoy ya tomando esa decisión. Le dije que nos vamos a irle. Yo busqué la movilidad. Pagué el expreso que nos traían con todo. Solamente dejé en una casa grande de azaí. Vendí mis chacos. Todo lo que tenía allá vendimos. Tenía ganadito, igual lo vendí. Y cada uno tenemos derecho a vivir donde queramos estar, ¿no? Siempre que no molestemos, que no seamos problemáticos con nadie. Ande sea uno puede vivir, no ve su vida. Y así ya nos vinimos. Y a mi hermana Tarsila también, ella tomó esa decisión. Ella dijo, ella venía solo por acompañarme una semana. Dijo, vamos a ir, dijo. Acompañarte una semana. Ya cuando vio ya la casita formada, hecha ya. Una casita de carpa hicimos. Mucha abeja molestó. Pero ahí, mire, aguantamos, aguantamos. Hasta que hicimos una casa más segura, ya para defender de las abejas, para esconderse. Bueno, y ahí nos quedamos. Y después ella dice, no, a la semana ella dice, te digo que yo voy a limpiar también para mi lote. Dijo, para que yo me venga. Dijo, no sé, pues depende de vos. Le dije yo, si yo te dije a vos, vamos, no. Y vos dijiste que no. Y dice, ande, ya hizo ese espacio allá. Ya limpió sus nietos. Ya también le ayudaron a hacer su casita. Y ande, ya nos vinimos las dos aquí ya. Allá venían los hijos a visitar, a mirar. Sus yernos de ellas, sus hijas llegaban. También ya fueron mirando bonito aquí, bonito acá. Sí. Chau. ¡Muchab mil! ¡Muchab mil! ¡Suscríbete! Cuando era chica, yo vi a mi abuelo que ellos usaban su flecha para cazar un pescado, para cazar una pava. No había armas como ahora, ¿no? Ahora esas armas que hay. Mis abuelos así vivían, con su flechita para cazar un bicho para que coma. No tenían ropa así como ahora tenemos. Dicen mis abuelos que ellos se tejían su ropa. No había hilo para remendar. Mi abuela hacía hilo de algodón y lava así finito para remendar así su chirapa, costurar su ropita, porque no tenían alta ropa. Yo soy la mayor de toda mi familia que tengo aquí en este lugar de Picaflor. Todos somos familia, somos guarazue, familia de guarazue, y ya saben qué es el guarazue, todos saben. Así que yo no me avergüenzo ahora, más bien si antes fuera así, no dejaba de hablar mi idioma. No dejaba de hablar todo lo que yo sabía, lo que mi padre me hablaba, mi madre, mi abuelo me hablaba. Ahora mis hijos dicen, ¿por qué usted mamá no nos enseñó, no nos hablaba así como usted sabía hablar? ¿Por qué? Porque mi padre dijo que no. ¿Por qué? Porque ya nos juntamos ya con los chiquitanos. Mi padre dejó de hablar y ya nosotros también ya lo paramos, ponemos ese idioma ya, hasta ahí nomás quedó. Un poco me acuerdo, ¿no? De algo puedo nombrar, pero ya completamente ya no puedo hablar así de corrido ya el idioma de los guarazue. ¿Cómo decirle la agua? Emo y i se dice, decir, dame agua. Emo y es decir, dame. Y i es agua. Ero i, traeme agua. Un año feliz, un año feliz, un año feliz, santo, 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 santo. Bueno, yo, mi esposo primeramente, yo estaba peladita, jovencita, así como esta niña que está por aquí. El hombre se enamoró de mí y ya fue a hablar con mi madre, con mi padre. Bueno, ellos aceptaron sin consultar conmigo y tenés que aceptarlo, me decían yo. ¿De dónde me va a salir el pensamiento que no puedo aceptar? Mi madre y mi padre aceptó, tengo que aceptar yo también. Ya tuve hijos, con cuatro hijos, miren, me dejó. Nos separamos porque era muy malo. Claro, yo era jovencita y él era mayor. Él no quería que yo no converse con nadie porque decía que eso me estaban enamorando. Y así ya me acobardé y me lo dejé. Ya tuve dos años, tuve sin solita, trabajando para que él era mi hija. Dos años cabalito tuve cuando ya se me apareció este otro esposo que tengo. También tuve hijos ya para él y así fuimos viviendo, viviendo hasta ahorita. Y aquí estamos, la única parte que todavía aquí en Picaflora, donde estamos nosotros. No hay un médico para nosotros. Tenemos que salir a buscar cuando hay enfermos. Como anoche estuve por ahí en correteo buscando un remedio, que mi nieto estaba enfermo. Solamente el médico de nosotros es el señor, donde estamos aquí. Él ve por nosotros, él nos cuida de todo malo que quiera cruzarse por nuestro camino. Aquí lo que más me gusta, que el monte es bonito, la tierra para sembrar, es tierra bien bonita, silencio. Me gusta estar de aquí, me voy para allá, de allá me vengo, estoy acá. Me voy a mi chaco, estoy por allá, porque así yo me crié con mi madre. Mi madre era chacarera, ella se iba al chaco. Me gusta estar por allá. Estoy sentada en mi casa. Recuerdo dolorida, me duele. O pienso mucho por mis hijos que tengo por allá, por mi familia. Ya más me vienen las enfermedades. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando. Y en cambio si estoy trabajando por allá, me olvido de los pensamientos. Estoy haciendo mi oficio por allá, sembrando, cosechando. Así me olvido, estoy más tranquila. Ya no puedo caminar muy lejos ya, pero aquí cerquita yo voy, por ahí. No necesito compañera. Me voy por ahí a los chacos andando. Eso es lo que me agrada a mí. ¿Qué es mamá? ¿Y mamá Sara? ¿Sí, donde tía Carmen? Yo iré ahí a poner a panelar. ¡Suscríbete! Los Guarazúes, un pueblo de habla tupi guaraní. Vivía en el oriente boliviano, eran ciudadanos bolivianos. Hoy en día ya no existe el por qué analiza el autor de forma detallada y demuestra en la presente monografía una cultura desaparecida. Danedepia, soy Guarazúes, hija de doña Carmen y sobrina de doña Tarsila, que son las mujeres luchadoras y fundadoras de esta comunidad picaflor. Estoy trabajando en el Instituto de Lengua y Cultura como técnica, en el trabajo de la recuperación de nuestra lengua materna que se estaba perdiendo, pero ahora hemos retomado este trabajo porque vemos la importancia que es identificarnos como Guarazúes y me siento orgullosa de ser una hija de una Guarazúes. Cuando yo estaba en el colegio, cuando nosotros éramos niños todavía, a nosotros nos decían los pausernas. Y yo no entendía sinceramente qué significaba pausernas. Y nos sentíamos ofendidos así, aunque éramos niños. Lo vamos a amansar con sal, decía. Y yo decía, ¿será que somos algo raro? Había sido que pausernas es de deriva de un lugar donde antes vivían los Guarazúes por el río Itene. Ellos vivían en un lugar donde había mucha madera que se llama cerne. Pausernas quiere decir pao, es palo, en portugués. El lugar donde ellos convivían, ese lugar fue que le pusieron pausernas. Ese había sido pausernas. Ahora ya no me ofiende que me digan pausernas. Ya cuando fui creciendo, vi el movimiento en el pueblo de Porvenir, porque allá vivíamos. Salí fuera de la comunidad a estudiar, por lo que en ese entonces no había... Y para terminar la secundaria, mis padres me mandaron a estudiar a Santa Cruz. Y en ese entonces ellos tenían a mi esposo. Mi esposa muy temprana edad fue dirigente. Y hasta que se logró en el año 2007 la titulación de la TCO del Bajo Paraguas. Para hacer ese trabajo, mucha, fue una larga trayectoria de la vida dirigencial. Y ahí siempre estaba mi madre, doña Carmen, doña Tarsila, que es mi tía. Mi abuelo Juan, que en ese entonces también estaba él todavía con toda su fuerza. Varios años he estado en Santa Cruz. Mi mamá iba a visitarnos, nos llevaba harina ya de maíz para hacer chicha. Llevaba su tiesto de barro, llevaba las hojas de plátano, llevaba su arroz. Las yucas las llevaba de acá y allá hacíamos el pan de arroz con él. Ya cuando fue ella a Santa Cruz, me dijo, te cuento que nosotros ya estamos en Picaflor. Yo cuando vine la primera visita, ya estaba su casa pechada, galpón. Ya estaba todas sus cosas por ahí. Y mi tía también estaban haciendo. Yo le dije, ay mi madre, ¿en qué se ha venido usted? ¿Cómo va a ser acá tan lejos? Entonces ella, ya ella le habló a mi hermana y no sé cómo la convenció a que mi hermana se vino con su marido. Y tenía ella dos hijitos. Y esos dos niños paraban dentro del mosquitero por las abejas. Y ellos empezaron a limpiar, a limpiar, a limpiar. O sea, por un momento yo decía, bonito. No, pero yo no me vengo, yo decía. Yo no me vengo, estoy tranquila ya. Después se vino mi otra hermana. Después ya vino la otra hija. Mi otra tía hizo su otra casa. Y ya después de mi hermano, el mayor, se vino su hija con su marido. Ya esa es la nieta de mi madre. Ya habían niños, pues, aquí en la comunidad. Y ya las viejingas pensaron que tenía que haber una escuela. Algo que ellas ni siquiera estudiaron, digamos. No escriben, no leen. Pero en su mente ellos dijeron, no. Aquí si ya es una comunidad, vamos a hacer que hay una escuela. Dijo mi madre así. Bueno, hija, dijo lo que ahora se necesita un maestro. Primeramente le dije, hay que viajar a San Ignacio, ver si el director distrital va a aceptar que los alumnos estudien en Picajul. El director a dos manos dijo que, claro, un pueblo que está en peligro de extinción tiene todo el derecho. Dijo, bueno, dijo, podemos apoyar a que sea un bachiller, aunque sea que trabaje. Ya me llamaron. Amelia, sos vos la que tenés que venir. Yo decía, será. Le comenté a mi esposo casi que no le pareció la idea. Ya me tocaba tomar la decisión. En ese entonces yo dije, bueno, voy a irle. Después que salga mi hijo de clase yo voy a ver. Llegó fin de año y yo le dije a mi marido, bueno, ahora nosotros nos vamos. Y aunque no le pareció la idea, yo armé todas las cosas. Yo dije, igual él va a llegar allá. Me vine yo adelante con todo. Con todo decidida. Como el estilo de mi madre que hizo. Y donde lo iniciamos, la escuelita ahí de la casa del capitán grande, se hizo así un pechito. Nos trajimos banderas y la pizarra era una tabla. Ya yo empecé a trabajar ya. Mi primer día de clase lo iniciamos. Hicimos un acto cívico. O sea, ya era una novedad. Ni yo misma me la creía lo que yo estaba haciendo porque mi visión no era el tema educativo. Pero dije, lo voy a hacer. Yo me hallo capaz y lo voy a hacer. Llegó el aniversario del colegio de Porvenir. Nos invitó el director. Dije, Amelia, vas a venir con los alumnos para el 6 de agosto. Yo fui a desfilar con los alumnos allá. Y yo preparé dos danzas. Y yo decía, ahora, ¿cómo voy a hacer sus trajes? Ya le dije a las mamás, ¿saben qué vamos a hacer el traje? Le vamos a hacer de chala de plátano. Le hicimos la faldita, la blusa. A los varoncitos le hicimos su traje también. De chala también. Ya cada padre le hizo su flecha, su jasayé, su panacú. Nos fuimos a participar del acto. Ya dijeron, a ver, te queremos, bueno, va a ser su presentación picaflor. Ya se tomaba en cuenta como una grande comunidad. El colegio se fue y ya la gente fue llenándose ahí de ver la danza de los de picaflor. O sea, salimos ganadores porque fueron identificadamente con su traje típico de los guarasuees. Ahora siempre estamos con la música de los guarayos. No hay registro de la danza. Buscamos una danza que más o menos, por ejemplo, hay una que quisiera yo, porque mi abuela la cantaba ella. Cantaba y yo le decía por parte, entiendo que las gallinas están en el patio, que la niña está llorando y antes lo bailaban en rondas. Eso yo quisiera hacer, rescatar para que esa sea nuestra música. Bueno, como les decía, son la otra escuela de los niños. Se acabó. Estoy aquí para terminar con eso. Suerte con eso. Y suerte para ustedes también, porque si no repetimos esta situación. A ver, entonces tenemos cubierto, basquetbol, voleibol, natación. Pero nadie se escribe a la competencia de baile. Chicha. 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 Kaui. 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 A ver, diga. Chicha. Chicha. Yo en todo el trabajo que ya vengo realizando y desde mi punto de vista veo que el pueblo guarasuees, la nación guarasuee, está en estado vulnerable. Ya no se habla con fluidez el idioma, que solamente se habla en palabra y estamos tratando de formar oraciones con esas palabras. Por decir, vamos a traer leña, a traer esa palabra, a traer es la que no he podido, cazarla para que ya lo pueda decir. Y ajuntando esa oración, sé que la voy a transmitir y la van a aprender. Entonces, ahí este es el trabajo que estamos haciendo ahora, porque tengo la esperanza que se va a lograr, pero no va a ser fácil. Y esto nos están transmitiendo ellas, digamos. Doña Carmen, que es mi mamá. Doña Tarsila, que es mi tía. Y hay otra situación aquí de por medio, que sinceramente lo veo de que eso no está ayudando a que la cultura ya, por ejemplo, la danza, la música, que en Picaflor todos son evangélicos. La fiesta del 24 de junio es San Juan. Sabemos que es San Juan, pero nosotros como Guarazuelos lo tenemos como la fiesta de la fundación de la comunidad Picaflor. Y que en esa fecha es el aniversario, es cumpleaños de mi abuelo, el que fundó la familia Guarazuelos. Que no nos permite hacer, porque ya los evangélicos no pueden bailar, ya no hay el fuego, porque digamos no hay el fuego, porque según los evangélicos ya no pueden adorar a los santos. Entonces, por eso es que esa tradición ya no se hace ahora aquí. Ahí ya hay muchas cosas que ya no salimos, digamos, de la cultura. Pero qué hago yo en este caso, digamos. Por ejemplo, cuando hay una actividad para hacer, decimos, sí o sí tiene que ir la representación del pueblo guarazue, con su danza, su traje típico. Yo les digo, tenemos que hacer. Si no mostramos cultura, entonces es un pueblo que no existe. La primera autoridad de acá fui yo, yo fui, como decir, la capitana, ¿no ves? Capitana, soy la cabeza mayor de todo, de Picaflor. Yo, a mí me pusieron antes, porque nadie se animaba, nadie se animaba a llevar esa batalla, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil entrar a ser autoridad, ¿no ves? La autoridad tiene que salir a gestionar, a pedir. No le hacen caso a ese rato, otra vez hay que salir. Tiene que sufrir la autoridad de hambre de ese, pero tiene que pelear, luchar por su comunidad, tiene que gestionar. Picaflor fue el pueblo de los guarazues, ¿no? Tenemos algo rescatado en la mente para defendernos, como se dice, ¿no? Porque aquí estamos ya reconocidos por todo. A nosotros solo Dios nos lo dio este lugar, porque otra gente no nos lo dio. Nosotros nos lo buscamos este lugar. Yo y mi hermana Tarsila somos los que nos vinimos, ¿no? Por nosotros está este lugar. Y algún día que nos desaparezcamos de este lugar, vamos a dejar un recuerdo siempre, ¿no? Para nuestros hijos, para nuestra familia más que todo, ¿no? Porque siempre algo de recuerdo queda en el lugar. Yo pido que aquí me entierren, mis hijos, ¿para qué me van a llevar por ahí? La tierra de aquí, nuestra tierra es picada flor y aquí vamos a estar en viva y muerta. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.